El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tiene grandes opciones y ofertas en venta de alhajas y también diversas promociones con sus tarjetas para personas que estén buscando brindarle un regalo a mamá en su día. Para quienes valoren invertir en un obsequio que puede durar para toda la vida, convertirse en una gran inversión que gane valor con el tiempo y que hasta sume a su patrimonio, la entidad tiene más de 200 joyas de oro y también de diamantes a la venta en excelentes condiciones. Entre estas alhajas destacan anillos, aretes, cadenas y dijes con precios que van desde los 30 mil colones en adelante hasta piezas que rondan los 2.5 millones de colones. El Banco Popular brinda además múltiples facilidades para adquirir estas alhajas tanto para pagos de contado así como para quienes prefieran optar por financiamiento, donde la propia joya se vuelve la garantía. Este financiamiento es de aprobación inmediata con plazos hasta de 8 años, con montos que van desde los 50 dólares hasta los 100 mil dólares al tipo de cambio y las garantías, las joyas, cuentan con póliza contra robo. Con el fin de consentir y apoyar a mamá y a las familias en este mes de agosto, el BP ha realizado diferentes convenios con socios comerciales para que los tarjetavientes puedan acceder a excelentes descuentos de hasta un 20% al realizar sus compras con tarjetas de débito o crédito. Los clientes que tengan la tarjeta de crédito del banco pueden aprovechar los programas de puntos, BP minicuotas y BP tasa cero para realizar sus compras con mayor facilidad. Los descuentos señalados aplican para temas de salud y bienestar como exámenes de laboratorio, anteojos, nutrición y gimnasio, entre otros, así como hoteles, tecnología y temas de hogar. Las personas interesadas en conocer más de la venta de joyas o las promociones de tarjetas pueden comunicarse al servicio telefónico de Banca Fácil al 2202-2020 o al WhatsApp 8502-2020 o en el sitio web de la entidad www.bancopopular.fi.cr